Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al tutorial de WIPtik. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo eliminar vuestra cuenta 2B. Así que vamos a empezar. Abre tu navegador WIP y escribe 2B TV, com y pulsa Enter. Poco después de hacer eso, terminarás en el sitio oficial. Asegúrate también de haber iniciado sesión en tu cuenta. Cuando hayas iniciado sesión, pasa el ratón por encima de tu nombre, en la esquina superior derecha, y haz clic en Configuración de la cuenta. Se abrirá la pestaña Mis cuentas. Desplázate hacia abajo y busca el botón de Eliminar cuenta. Recuerda que al eliminar tu cuenta de 2B se eliminará tu lista e historial y se desvincularán los dispositivos asociados a ella. Haz clic en el botón de Eliminar cuenta y selecciona una de las regiones mientras intentas darte de baja del servicio y haz clic en Enviar. También puedes omitir la página de revisión haciendo clic en Omitir. En la página siguiente, tendrás que introducir la contraseña de tu cuenta. Introduce la contraseña correcta en el cuadro de texto y haz clic en Eliminar. Ahora ya has eliminado con éxito tu cuenta 2B. Muy sencillo, ¿verdad? Así es como se puede hacer. Si el vídeo te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Hasta entonces.